En este espacio se inició una nueva construcción con el fin de dar nuevos servicios a los adultos mayores de todo el cantón. Se trata de áreas para fisioterapia, psicología, atención médica y un laboratorio de cómputo, entre otros. La construcción es consultorios. En este momento vamos a tener un consultorio para fisioterapia con todas las máquinas y equipos que ya tenemos, gracias a Dios que la Junta de Producción nos ha donado. Entonces tenemos fisioterapia, vamos a tener consultorios para psicología, tenemos una psicóloga que trabaja con nosotros y ella va a tener su oficina para atender debidamente a la población. Vamos a tener el consultorio médico donde viene el doctor a atender a los adultos mayores. También un consultorio de enfermería. Vamos a tener el consultorio de la enfermera, una parte para curaciones y vamos a tener una parte para atención directa donde se rasuran los señores, se les cortan las uñas, se les hace todo el aseo personal, se acicalan un poquito y vamos a tener una parte para entregar medicamentos. Esta es como la parte de los consultorios, va a ser de planta alta, muy amplio, muy bonito, con sus rampas y con toda la seguridad que obviamente tenemos que tener y una lavandería. Y aparte también en el fondo vamos a tener una lavandería con ropería, con todos sus armarios y todo el asunto para tener pues toda la ropa, vestuario de los adultos mayores que están dentro de la institución. Esa es en sí en general la construcción. Además se construirá un taller de artesanía donde los adultos mayores puedan llegar a realizar sus obras de arte, siendo eso un medio de entretenimiento y habilidades. Entonces, aparte en esta casa vamos a modificar también aquí para que sea un taller de artesanía. Entonces lo vamos a hacer más grande, es una casa, tiene dormitorios, bueno vamos a eliminar los dormitorios y vamos a hacerlo bien grande con una cocina y todo para que el adulto mayor tenga pues una refrigeradora, para que tenga donde tomarse un refresco, donde hacer un cafecito, los visitantes. Entonces para atender a los que vienen de afuera. Esta construcción tiene una inversión de 260 millones de colones, recursos que fueron aportados por la Junta de Desarrollo de la Zona Sur, Judesur.